hola 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 amigos cómo están aquí saludándoles alex lee nuevamente desde mi oficina nueva y sea bien chido eso no pero la verdad es que sólo moví mi escritorio de la sala a mi recámara es que la sala por la distribución medio chueca irregular que tiene mi escritorio estaba posicionado de una manera que el sol me pegaba mucho por un lado entonces me costaba muchísimo ajustar para que la luz en mi cara esté totalmente balanceada entonces para que no me quede como el fantasma de la ópera pero bueno aquí adentro problema finish problema solucionado ok volviendo al tema principal del día de hoy me han estado preguntando la gente de que cómo está el mercado en el mercado inmobiliario no pues fíjense que nada mal gracias a dios nada más desde mayo estuvimos moviendo y cerrando varias propiedades como como lo han visto en mis redes sociales y eso en venta no pero no es que todo está medio parado pues sí y no mire aunque los restaurantes están cerrados la gente todavía puede comprar comida para llevar o pedir a domicilio entonces algo así también estamos viendo en el mercado inmobiliario no sé si sea el mejor ejemplo pero pero bueno la gente sigue comprando ok ahora he notado algo y es que esta gente ya estaba lista para comprar desde un inicio del año o sea que ya no tenían todo planeado y ya tenían el dinero listo solo que se vino la pandemia entonces frenaron para ver qué pasaba así pasaron unos dos meses y vieron que los precios comenzaron a bajar entonces vaya tomemos la ventaja de la situación y es lo que estamos viendo obviamente esto va a llegar a un punto y se va a tranquilizar nuevamente cuando no lo sé hasta que se gasten todo el dinero que tenían programado para invertir o no pero voy a estar monitoreando y actualizando les todo de cómo está yendo va por eso no se olviden de darle un like a este vídeo y síganme no nada más en este canal sino que también por facebook por instagram y nos vemos en el próximo episodio va